Desde la distancia, eso sí, tú lo has dicho, la gran noche del cine español. Ya estamos en la edición número 26 de estos premios Goya. Qué noción, qué sorpresas, qué grandes duelos se preparan esta noche de actores, de actrices. Qué revelaciones, María León, se hará o no con el Goya. Y qué ocurrirá también, que estuvo aquí hace dos años, se reconcilió con la Academia y con los Goya gracias al ya expresidente Alex de la Iglesia. Pero hoy sí que desfilará por esta alfombra para pasear sus 16 candidaturas. La piel que habito, sí, a todo eso aspira esta noche. Al igual que también no habrá paz para los malvados, aspira a 14 Goyas, nada menos, con coronado en cabeza como gran favorito después de ganar esos premios, porque igual, que nada, nada, nada ya. Pero ya sabéis que los Goya todo es posible, que esta es nuestra gran noche. 112 candidaturas, 28 Goyas son los que van a hacer felices hoy a muchas personas esta noche. No es así, Roy, me acompaña él también. En este set, Blanca Suárez, claro que sí, una de las candidatas a ser esta noche la mejor actriz revelación en los Goya. Claro que lo tendrá complicado, porque ahí está María León con ese forqué bajo el brazo, una mujer por la que se apuesta, también está Michelle Jenner, en fin, Alba García, un montón de mujeres y de actrices reveladoras, también actores. Los verán a todos desfilar por esta alfombra roja, porque sí, ven, apenas unos minutos, vamos a ver entrar, y quiero que me sigan para que entiendan cómo va a ser el acceso, por este lugar que ahora ven, por ejemplo, a Enrique González Macho, que es el nuevo presidente de la... para que después decidamos quiénes son, o han sido las más y los más elegantes, porque sí, ellos también han visto cómo se arreglan para los Goya, Alberto. Bueno, se lo prometíamos y así ha sido, ya tenemos con nosotros a Enrique González Macho, que es el presidente recientemente estrenado, presidente de la Academia de Cine, también está con nosotros Judith Coley, es la vicepresidenta junto a Marta de Tura. Enhorabuena a ambos, porque somos nuestros primeros Goya, ¿no? ¿Cómo se presentan? Bueno, los primeros Goya, sí, yo creo que se presentan bien, pero vamos, eso lo sabemos dentro de un rato. ¿Y el discurso? ¿Cómo va a ser? ¿El discurso? ¿Es una apuesta clara por alguien o alguna película? No, no, prefiero, evidentemente no puedo tener ninguna... Y ahora vamos con Roy, porque comienzan a llegar ya. Sí, estoy con Miguel Ángel Silvestre, que me está diciendo, estoy muy nervioso, y yo digo, pero vamos a ver, Miguel Ángel, ¿tú acaso estás, eres candidato a algún Goya hoy? Yo no, yo no, pero tengo muchos amigos y gente muy cercana que está ahí. ¿Y amigas, quizá una cantidad, actriz y revelación? También, también, también. ¿Se lo llevará ella, Blanca Suárez? Pues mira, las conozco a las cuatro, y las cuatro han hecho un trabajo tan bonito y tan especial que creo que por un... Miguel Ángel, Roy, ¿con quién estás? Los has invitado, aquí está Juan Diego Boto, que ha estrenado peli, Silencio en la nieve, pero viene tranquilo, supongo, porque no estás entre los candidatos, esta vez has estado tres veces ya... Es que no te pienso decir. ¿Alguno, uno? No, no lo sé, sí tengo favoritos, pero de verdad que no te lo voy a decir. Y es prácticamente imposible saber quién se va a llevar los premios. ¿Tú crees? Porque hay grandes apuestas, ¿no? En torno a Coronado, por ejemplo, a María León, bueno, Elena Naya. Sí, seguramente Coronado y María León son a priori los que parecen más fáciles, pero uno siempre con esto siempre se equivoca. O sea, las sorpresas siempre ocurren. Bueno, muchas gracias. Espero que las que están en tu cabeza sean las ganadores. Después te cuento. Bueno, Roy, seguimos, seguimos con más caras, con más trajes, con más ilusiones. ¿Es cierto? ¿Verdad? ¿Sigues disfrutando de la compañía de quién en este caso? Has dejado a los niños en casa, ¿no? Muy bien, yo mi camada en casa, donde tienen que estar, montando el lío con la abuela. Thank you. Thank you por quedarte con los niños. Es que tiramos a la abuela todos. ¿Ves la familia, qué importante es? Bueno, pues nada, que mucha suerte a tus familiares en este caso y que disfrutéis de la noche del cine español, de la gran gala. Hasta luego, gracias. Roy, ¿con qué más seguís? Cambias. Sí, sí, sí. Bueno, Roy, queremos más. Yo estoy esperando porque yo creo que en cuestión de unos 10 pasos vamos a tener aquí con todos nosotros. Vamos a ver el es alto, es guapo, le dieron un Goya también por Zelda 211, ha interpretado a Lope. Bueno, pues giremos la cámara y veamos ya a Alberto, a Man y también a Ana Álvarez. Bienvenidos a la gala de los Goya. Muchas gracias, ¿qué tal, María? Con toda la tranquilidad. Bueno, tú ya sabes, ¿no? Estábamos riéndonos ahora mismo, Juan Diego, yo diciendo, Luis Tosar tiene los mismos Goyas que tú, Juan Diego, tres, tres. A ti te han nominado nueve veces, pero habéis empatado. ¿Será esta noche la del desempate? No lo sé, yo creo que hay otros actores que no tienen nada. Yo creo que debíamos que no lo hacen nada esta noche y que alguien lo pillen, pues si no nos van a tomar manía. Aclaremos que Juan Diego es candidato como mejor actor de reparto por 23F. Sí, señor. ¿Qué hacemos con este Goya? ¿Se te lo da? Irme inmediatamente a casa porque tengo una medio gripe espantosa. Ah, bueno, ponerlo allí encima, en la cocina, con todos los premios allí, porque allí no ocupa lugar. No me quita el sitio para ponerlo. Va a ser dentro de poco, que me entusiasma mucho. Gracias, Pilar, y mucha suerte esta noche. Muchas gracias. A ti. Bueno, Roy, seguimos con más Mujeres Elegantes, ¿serán esta vez hombres? Estaba yo pensando, Alberto Roy, que siempre es un lujo escuchar a un actor español tan internacional como es Banderas, escuchar siempre esa amabilidad, cómo nos recibe, cómo se expresa, y desde luego la sonrisa de esa gran mujer, que es desde luego la suya. Estamos esperando a que ahora mismo entre por esta alfombra roja uno de los nuestros, y digo uno de los nuestros porque estoy hablando de José Mota, si esta noche se puede llevar el Goya al actor Revelación, por la chispa de la vida de Alex de la Iglesia. Acaba de triunfar, además, en la Berlinale, por lo visto ha conseguido que se murieran de la risa todos los alemanes, que se dice pronto en ese lugar. Estamos ahora esperándoles, son aproximadamente las 9 menos 20 de la noche, estamos en directo. Bueno, nosotros también tenemos a un gran actor aquí, a Ricardo Darín. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y enhorabuena por participar en esa peli, que es candidata a Mejor Película Iberoamericana, un cuento chino. Así es, así es, un honor. Un cuento chino y maravilloso. El Goya, ¿no?, con toda la guerra que estábamos dando los periodistas. El que solo merece es Enrique Urbizu, que es el padre de la criatura, es el que tiene que llevárselo. ¿Tienes a Banderas como rival también? ¿Tienes a Tosar? ¿Tienes a Pesos Pesados? Tengo a tres pedazos de monstruos, a los que admiro, y bueno, pues vamos, para mí ya es un orgullo estar a su lado. A mí me encanta Tosar cuando dice, yo sé que se lo van a dar a Coronado, el premio al Mejor Actor. Oye, yo estoy muy tranquilo, ya tengo tres, no pasa nada. Bueno, es muy... Hay que decir que Urbizu está nominado por fin, ¿no? Pues sí, es que yo creo... No, hombre, es que es una injusticia que Enrique no esté, vamos, cada año nominado, porque es de los mejores directores que tenemos y además con mayor compromiso y aportación al cine español. Gracias y mucha suerte esta noche. Muchísimas gracias. Un placer hablar contigo. Gracias. Gracias. Gracias.